¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Muy bien. Si hay nieve en el Manzano Histórico, de ahí para arriba, muchísima. La verdad que la gente desde ayer en la tarde puede disfrutar, desde las 7 de la tarde aproximadamente, que comenzó a nevar en esta zona de Tunuyán, y la gente feliz, los turistas felices. Les cuento que más o menos se acumularon en principio unos 25 centímetros de nieve, y después lo que pasó es que la gente de Defensa Civil tuvo que cortar lo que es las dos rutas, la 89 y la 94, que son las que vienen directo al Manzano, aproximadamente unos 10 kilómetros antes, cortada por lo menos por el acceso principal. Ahora, nosotros ingresamos acá por la 89 porque la habían habilitado hace aproximadamente una hora. Así que miren, este es el ingreso al monumento, y lo que hace la gente es pasar por donde puede y como puede, pero intenta llegar a esta zona y acá disfrutando todo. Hola, dos matecitos en mano, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Ustedes dónde son? De Buenos Aires. ¿Cómo fue esto de la nieve? ¿Se imaginaron? ¿Tenían pensado? Sí, la verdad teníamos muchas ganas de, bueno, ver la nieve, hace mucho que no la veíamos ni nada, así que queríamos aprovechar a venir a Mendoza, que sabemos que en esta época hay nieve. ¿Y el sur que han hecho hasta ahora en la provincia? ¿Cómo ha sido? Bueno, fuimos a San Rafael, estuvimos unos 3, 4 días ahí y ahora vinimos, estamos yendo a la ciudad de Mendoza y queríamos pasar por acá, por Tunuyán, a ver el monumento y, bueno, sacar un par de fotos también. Y después, si se puede, tal vez seguir a Chile y si no, volver a Buenos Aires. ¿Hace cuánto tiempo que no venían para Mendoza? ¿Habías venido antes? Sí, vinimos, yo creo que tenía como 10, 12 años que vinimos a Mendoza, así que mucho no recuerdo de acá, entonces justo vinimos a disfrutar, así que sí. ¿Cómo les va? Bueno, acá en familia, mamá, papá, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos felices de estar acá en Mendoza, la verdad que sí. Fue un viaje que planeamos con mucho gusto y estuvimos en San Rafael 3 días, unos días con lluvia, pero, bueno, pudimos disfrutar también del Niwil, de los reyuños, de toda la belleza que tiene San Rafael. Marce, acá en Mendoza lo que hace es que llueve y no se sale, ¿ustedes no? Los porteños, digamos, están acostumbrados. Sí, salimos igual, estuvimos por todas las rutas con lluvia y todo. Y, bueno, es el que te escucha. Sí, no, preguntarle a la familia cuándo piensan viajar a Chile. Mañana, pasado. ¿Cuándo piensan viajar a Chile ustedes? A fin de mes. Ah, bueno. El 29. Bueno, el 29, porque se quedan todavía algunos días acá en Mendoza. Mañana hay cierta esta inestabilidad. Sí, hasta el 29 vamos a estar en la ciudad de Mendoza. Tenemos alquilado cerca del barrio Champañat y vamos a hacer también un recorrido por la ciudad, vamos a ir a Uspallata, Penitentes, Puente del Inca. Le preguntaban desde el estudio porque en realidad hay unos días, dos días de inestabilidad, entonces si querían viajar mañana pasado iba a estar complicado. Ah, no, 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 no. Hasta fin de mes nos quedamos en Mendoza, tenemos ya reservado un alquiler allí. Qué lindo. Y después al 29 vamos a cruzar para Chile, si se puede, si está el paso abierto. Qué lindo. Esto de viajar, hace bien, rejuvenece, carga energía. Y si no vamos a San Luis, que está mi hijo ahí, vive ahí en San Luis. Y familiares por todos. Claro, sí. Gracias, Chico. La verdad que nos encanta. Que la pasen bonito y que tengan una linda esta vez. Muy frío, Marcia, hoy, ahí en el Valle de Uco. No, no, está frío, pero la verdad que lo que pasa es que por ahí sale el sol y por ahí está nublado. Les digo que la nieve se está derritiendo bastante porque, bueno, cuando sale el sol pasa eso. Ahora no está nevando. Si bien nevó durante la tarde, nevó en la noche, gran parte de la noche, ahora lo que pasa es que por ahí sale el sol y, bueno, y por ahí se derrite la nieve. La estaba esperando. A ver si hay alguien más, porque estamos medio solos. Leandro Quintal, la estaba esperando más abajo, pero no la veo. Leandro Quintal. Ah, Leandro, sí, un genio Leandro, porque ahí estuvimos haciendo todo el operativo de producción con Leandro y, bueno, estábamos hablando con la gente que estaba encargada de Defensa Civil, también de acá. A ver si podemos cruzar allá enfrente. Cuidado, Marcela. Chico, ¿por qué no me vine con botas de nieve? Me vine con botas de cuero, no tiene nada que ver. No, pero aparte... Pablo, mi camarógrafo, me dice, ¿qué haces con eso? Pero, ¿qué haces con una botas de nieve? Es que la moda es la moda. No, pero te voy a decir algo. Cuando te toca un móvil y vos llevas unos zapatos lindos y los tenés que meter al agua, a la nieve, a la serrín mojado, la verdad que uno en el fondo se le estruja el corazón, ¿o no, Marcela? Y el que vive con estilo es las 24 horas con estilo. Sí, pero... Ay, después va a estar complicado reponer. Chicos, no se me vayan. ¿De dónde son? Hola. De Rosario, qué lindo. Sí. Bueno, ¿cuándo llegaron acá? Ayer a la mañana. Ayer a la mañana. ¿Están acá quedándose en Tunuyán? ¿En qué parte de Mendoza? No, en Mendoza, capital. Pero, bueno, ahí alquilamos un vehículo y salimos a recorrer. O sea, ¿cabían que nevaban y se vinieron para acá o cómo fue? No, donde alquilamos el vehículo le habían mandado unas fotos a esta gente y, che, mirá, nevó ahí en Valle de Busco. Listo, alquilamos el vehículo. ¿Conocían la nieve? Eh, no, sinceramente no. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue la sensación? Bárbara, bárbara. ¿Cómo te preguntan cuando no conoces el mar y decís qué sensación tenés? No, bárbara, espectacular. ¿Muñeco de nieve hicieron? No, no, todavía no. Bueno, pero hay tiempo y hay un montón. Un montón, un montón de tiempo. Tenemos hasta el lunes, así que... Bien, ¿y cuántos días se quedan? Hasta el lunes. Hasta el lunes, lunes. Acá, chicos, ¿alguien quiere hablar? La esposa le saca fotos a la esposa. No, pero no quieren hablar. ¿Alguien quiere hablar por acá? ¿Hola? ¿Ustedes son de la familia, del grupo? Nosotros venimos por nuestro lado. ¿Hola? Ay, Venezuela. Sí. Me encanta hablarme, que me encanta. Ay, perdón. Háblame, vos háblame, lo que quieras, pero cantame, no sé, así lo que quieras me encanta. Qué va, nos encanta. Está demasiado hermoso aquí, parece de un sueño, no sé. Sí, está demasiado hermoso. Parece como, no sé, las comiquitas que uno ve de pequeño. Como de Santa Claus y así. En Venezuela no hay nieve, no, no hay. ¿En Venezuela? ¿Usted? ¿Todo playa? Es una sola parte que es en Mérida, pero no, no, no se parece, no. Es distinto, es distinto. También es muy bonito, pero es distinto. ¿Qué dicen acá en Tunusán venezolano? Bueno, yo vivía en Buenos Aires y ahorita acabo de emprender una aventura de que vendí todas mis cosas y voy a comenzar a viajar por distintos lugares y es el primer destino al que vengo. ¿Qué vendiste? ¿Qué tenías? ¿Qué vendiste? Yo tenía neveras, sillones, mesa, televisor. Me tomo un año sabático para... Me voy a la mierda. ¿Marcela? Sí. Viaje por placer. Tiro todo. ¿Cómo se lleva un venezolano de clima tropical con el frío? Mendoza, sí, es el primer destino. ¿Cómo te llevas, me dice Noelia, con el clima tropical y el frío? No te veo muy abrigada. No, ya tengo como eso, dos años viviendo en Buenos Aires. Bueno, también hace frío, pero no es igual, ¿no? Hoy no está haciendo tanto frío igual acá. Hay nieve, pero es increíble que no esté tanto frío y por ahora ya me acostumbré. Bien. ¿Tu amigo? Mi hermano, mi hermano. Hermano, ¿podés venir dos segundos? ¿Y cuál es el próximo destino? ¿A dónde van? ¿De turnudan a dónde? ¿Venezolano también? Sí, sí, venezolano también. No, tampoco canta. No cantás tampoco. Te puedo rapear si quieres. ¡Dale! ¿Sabés? No. Un poquito, si sabés, algo sabés. Ponemos música, dale. Te lo pido, por favor. ¿Cuál es el próximo destino, me dicen? El próximo destino de acá de Mendoza, Puente del Inca, mañana. ¡Qué lindo! ¿Y fuera de la provincia? Fuera de la provincia y tengo que ir a Bariloche. No he conocido todavía, pero sí. Esta es mi tercera vez en Mendoza, no me canso de venir a Mendoza, me encanta. Pero primera vez que veo el Manzana Histórico así. Allá ha venido en otoño. Es un paisaje totalmente distinto. Gracias, que tengan un lindo viaje. Marcela, te veo en el medio de la calle. Sí, que rapee. Sí. Faltó cantar. No, pará, que le quiero preguntar esto. Te veo en el medio de la calle. Que rapee, me dicen, por favor, me dicen en el estudio. Claro, algo, algo. Sí, decime, por favor, te lo pido. No quiere. ¿Sabés? Era joda, nada, nada. ¿Sabés? No, no sabe. No sabe, nos mintió, nos engañó. No sabe, vamos a ir por acá. Vos sabés que te veo en el medio de la calle. Ningún perrito cruzando, nada de eso, ¿no? No, 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 no. Acá hay perritos, pero no se me han cruzado todavía. Sí, no tenga cuidado. Dos perros se me cruzaron, chicos. Me he encontrado con dos perros acá. Porque vos sos ideal, Marcela. Sí, hay dos. Hola. Ah, no, paren. No, 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 no. Hola. No. Chicos, ayer se nos fue el cafetero, ahora se nos fue el que nos prepara el sándwich de jamón. Mirá qué rico. ¿Jamón crudo? Quiero mostrarles esto. Jamón crudo, tipo, un tipo de... Un tipo de pan casero de Tunuyán, en medio de la nieve, en montaña. Qué rico, Marcelita, probá. La gente le da vergüenza salir a aparecer. ¿A cuánto? ¿A cuánto el sándwichito? Me puedo llevar todos los sándwiches, pero no quedó nadie acá. Hello. Hello. No sé cuánto es porque la señora quería que saliéramos y se fue. Así que si quiere, me puedo llevar todo lo que quiera. Bueno, miren, pastelitos, tortas fritas. Bueno, cualquier cosa, Marcela, vos después decís el sándwich se cruzó. Sí, de verdad que se fue. Y ya está. A ver, ¿qué hiciste vender café con tontita? Entrá ahora y vendénos el sándwich. Sí, pero a ver, pero no sé si podemos parar. No. No, no, golpea la puerta. No, 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 no. No. No, 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 no. No somos atrevidos. Se va a volver a hacer una changa en el mercadito. No, no, claro, claro, claro. Mirá si terminás vendiendo sándwichito ahí en el manzano. No sé qué hacer porque podemos entrar por la parte de atrás si quieren al almacén, pero... No, 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 no. Pero la verdad que... No, ya está. No, 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 no. Me parece un montón. Lo único que... Bueno, chicos... Para ser a las botas, por el amor de Dios, la nieve se moja. Cuida el cuero original. Sí, no, ya creo que ya están perdidas estas botas. Las detonaste. Bueno, estamos solos en el manzano histórico. Miren lo que es este lugar. Pero solo está esa gente que recién veíamos, los pinos nevados, todo blanco, divino. Me quedo acá, acá me quedo. Ya venimos, ya venimos, dale. Un minuto, un minuto. Te voy a decir que nos mandan saludos la gente de Tunuyán. Por ejemplo, Héctor Rubio nos dice gracias por venir a mostrar nuestro Tunuyán querido, tan lindo que es. Y la verdad que el manzano es una postal hermosa y nevado aún más. Y la gente de donde estuviste, los chacalles, Leys Ábalos también, con todo el equipo, con toda la gente, dice, si el equipo del 7 quiere venir para acá, están invitados a tomar algo calentito y si no, a comer algo rico. Le va a tirar a Pablo. Le va a tirar a Pablo a nieve. En serio. Marcela Navarro volvió la niñez más absoluta. No, está divino. Divino. Está hermoso. Hacete el angelito en la nieve. Hacete el angelito en la nieve. Dale. Ahora. Nos vamos para allá y tratamos de conectar que es precioso ese lugar. Sí, ahora, claro. No, no, pero ahora el angelito en la nieve ahora. Marcela quiere que te tires en la nieve y hagas el angelito. Ah, el angelito. Chicos, pero yo paso a hacer de una pregunta, no paso papelones, porque ustedes me incitan. Yo te voy a decir una cosa, él, porque yo te diría que yo fuera vos no lo hago. No, no, porque ya no quiero pasar papelón. Pero usted, su público, su gente. No, 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 no. La gente que la sigue pide angelito. No, 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 porque. Yo te digo una cosa. No, 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 no. No, ya está, en serio. Ya está, Navarro. Es demasiado. La gran Julián Chabert, hoy no. Está bien, se entiende, Marcela. Esto es televisión verdad. Estamos en vivo. Ya, no, porque voy a la descuente. La campera de Patry Grifulier, no. No, en serio, listo, ya está. Cuida el ponchito. Patry Grifulier, que me acompañen todo con esta abrigo. Bueno, dale, nos vamos ahí para los chacales. No, porque hay cosas de las que no se vuelven, viste, que uno dice... ¿Cómo, Sergio? Nos vamos para los chacales, le decimos a Leisa que nos espere. Sí, y nosotros nos vamos al corte, Marcela.